¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy estrenamos el evento de Navidad. Como veis, 12 cajas completamente nuevas y además la caja más cara de toda la historia de Keydrop. 900 dólares que, como veis, tengo 3.500 dólares de balance. Si la pongo en modo Joker ni siquiera la puedo abrir. Contiene rubí, zafiros, esmeralda, black pearls, dragon lore, white lotus. Esto es una absoluta barbaridad. Así que, como siempre, vamos a abrir las cajas del evento y al final habrá una batalla de cajas espectacular. Os recuerdo que con el código black recibiréis un 10% de bono de depósito. Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código black. Que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Sorteo para depositante de 30 dólares 3 a Capi de Monster y de 50 dólares de depósito 5M4-1S Fades. Si traéis el sorteo de las M4 al de la K podéis entrar de manera gratuita. Y ya os aviso, preparados para los sorteos del mes de diciembre que van a ser una absoluta barbaridad. Están listos chicos porque se van a venir grandes, grandes, grandes sorteos. Por cierto chavales, han metido un nuevo modo de depósitos mucho más rápido por skins. Como veis este es mi inventario y los precios están bastante bien. Antes estaba este de skins, va a quedar un coñazo. Pero este es muchísimo mejor y bastante más rápido. Así que darle una oportunidad chicos, ahora que se vienen muchos sorteos en el mes de diciembre. Como os he dicho, va a merecer bastante la pena. A ver, podéis probar suerte. Y ahora sí que sí, vamos con la apertura. Vamos a empezar por la caja de 11 pavos, ¿vale? Al principio voy a hacer tiradas de 5 cajas y luego iremos rebajando el nivel porque son muy caras evidentemente. Y hay que... Necesitamos dinero para la batalla. Así que nada, esto es lo que contiene. Caja de 11 dólares y medio chicos y chicas. Let's fucking go. Uno de los eventos más grandes de toda la historia. De momento, 20 pavetes. No nos ha pagado absolutamente nada. Debería darnos en alguna el doble o algo por el estilo. Porque, joder, es una caja de 10 pavos. Pero de momento, las cosas sean dichas, no nos están dando absolutamente nada. La Dragonfire a lo mejor nos salva 26 pavetes. Ahí lo tenemos. O sea, al final nos hemos doblado, ¿no? Ni tan mal. Vamos ahora... Ah, mira, tienen todos como nombres. Vamos a ver a este... Pues yo qué sé, con una pala, va, ¿no? 25 pavetes, desliga el Cobalt Disruption, la gama Doppler está muy bien. El AWP Crack-Off, por supuesto. 125 dólares cada tirada. Esto ya empieza a picar, chicos. Menos mal que la USP Key Confirmen nos salva. 58 pavetes por ahí. 26 la Jailbreaker. Nada mal. Mejor que la anterior, desde mi punto de vista. Vamos con la segunda tirada. Esto es un desastre. Esto no... Bueno, 27-27. Y el resto, esas tres sacas, que no nos compensa la apertura. Pero... Pero... Hiperbestia. Y aleación atómica. 53 pavetes. Nos hace doblarnos. Y el resto ni tan mal. A ver. Algo mejor que la anterior, pero tampoco es que sea la gran cosa. Vamos con la abuela. Las abuelas suelen ser majas, ¿no? Suelen ser las que te sueltan la gallina. Veo que ha soltado dos cuchillos. Esperemos que se porte bien con nosotros. Un par de tiraditas, ¿vale? De cinco cajas, que aquí ya pesa. Son 260 dólares cada una. Tenemos la Glock. Tenemos la Jailbreaker. Pero no hay nada... Bueno, la Control Panel que nos haya hecho ganar dinero o doblarnos. De momento, abuela atracadora. Vamos a confiar en una tiradita más. Jailbreaker de nuevo. La Control Panel. Pues la abuela ha sido, sin lugar a dudas, el peor regalo de momento. Nos toca ahora el padre calmado. Venga, va. Eh, 370 pavos. Madre del amor hermoso. Tres cajitas, ¿vale? Tres cajitas. Mucho cuchillo. ¿Qué? Unas taguitas. Un M4. Esa Princeton que estaba muy, muy, muy guapa. Bueno, una Golden Coil. Esto valdrá algo. 42 pavetes. Pensaba que valía mal, la verdad. El Estado no ha tenido que acompañar. Venga, por favor, un cuchillito. Algo. De nuevo la Golden Coil. La VP Man of War. Bueno, joder. Esta familia es disfuncional, ¿eh? Nadie da dinero. Vamos con el tío. Eh, no sé. El tío raro encima, cojonudo. Eh, pues tenemos que confiar en el tío raro. Yo qué sé. Mira, el Hussman este. Venga, va. Un detallito, ¿no? Con tu sobrino, va. Algo que mereja la pena. Eh, bueno. La Digle valdrá algo. Esto es un desastre. ¿Pero qué coño está pasando? ¿Pero qué evento es este? Oye. Vamos, algo. Madre mía. Yo estoy flipando con el evento. Es 200 pavos. Menos mal que ha salvado la Neon Rider. Ah, vamos con el primo silencioso. Yo ya no sé ni dónde estoy. Dos cajitas. Dos cajitas. Que veo que esto todo se va a resolver en la batalla. Porque no hay nada que esté funcionando, chavales. No hay absolutamente nada. Uy, menos mal. ¡Taga, ta! ¡Icarus fail, chicos! ¡Bien, joder! Esto sí que ha compensado una barbaridad. De momento me la voy a quedar porque creo que aún no la tengo en mi inventario. Es una skin que me gusta mucho, junto a la Blue Phosphor. Para mi inventario, ¡coño, el primo! Bueno, pues nos quedamos con el primo. Pero sensacional el primo, ¿no? Muy bien. Menos mal. Alguien... Gracias, compañero. A ojo a la madre. Joder. Vale, las cajas que quedan ahora... Vale, solo la voy a abrir una vez. Black Pearl, chicos. Pido poco a la madre. Mamá... Mímame. O sea, dame algo que merezca la pena. Madre mía, la madre... Joder. Normal que estés preocupada. Vaya, traco. 83 pavos. Venga, va. ¿Qué nos queda? Polkakin. Bueno, no sé si en vuestra familia tenéis un rey polaco. Creo que es esto. Que maneja muchos cuchillos. Cuidado con el rey polaco. Esta suele ser la caja más cara del evento. Y la estamos abriendo ahora mismo. Buah, el Tiger Tup. Pero esto no vale 500 pavos ni de coña. 300 y algo, ¿no? 300, ahí lo tenemos. Uf. Bueno, pues nada. Nos queda Donald Trump. Hola, Donald. Dame algo que merezca la pena. O sea, como me des esta baja, me rayo, Donald. Me rayo muchísimo. 900 pavos. Madre del amor hermoso. ¿Quién ha creado esta caja de psicópatas? Qué bonito hubiera sido el esqueletón, tío. Vale. Voy a vender cosas. Tengo que vender la Icarus. Y la... Creo que con esto nos compensa para hacer una apertura. Pero hemos perdido muchísimo, ¿eh? Voy a aprovechar puntos de evento. Los voy a canjear. Y vamos con todo. O sea, vamos a hacer una batalla que merezca la pena, chicos. Porque esto ha sido... Esto por hacer batalla underdog y ya está. Así que vamos al lío. Vamos a crearla. Y vamos a poner a... Hostia, se está cambiando. Qué guapo, ¿no? Wow, 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 wow. Y acaban de poner modo Joker encima con muchas cajas que ni existen. Aunque sea de otros países, ¿no? La que se viene, chicos. La que se viene, chicos. La que se viene. Evidentemente no nos da ahora mismo el dinero modo estándar. La que se viene. 2.000 pavos. ¿Cuánto tengo? 1.951. Tenemos que retirar a alguien. Quiero abrir la Trump, tío. Quiero abrir la Trump. 1.967. Para toda por culo. La abuela que no se ha dado nada. 5 cajas, tú. ¿Ese puede ser la peor? Ya, voy a hacer un underdog y depende cómo me vaya otra o no. Depende cómo me vaya otra o no. Pero underdog, o sea, como ahora, pede. Después de todo el vídeo sin dar absolutamente nada, me rayo mucho, ¿eh? Vale. De momento, bien. O sea, yo tengo que ser, no sé si el hijo, el sobrino. La familia esa no me quiere ni uno, cabrón. Vale, más o menos lo mismo. 61.85. A ver, supongo que todo se decidirá con la última caja. No es que una caja de 900 pavos. Apague y vámonos. Pero es que fijaros lo que da. En una caja de 245 pavos me han dado 30. ¿Qué cojones es esto? ¡Mira! ¡Si le he dado un rubí! ¡Si le he dado un rubí! Estoy flipando. No me quiere nadie. Pues ya he ganado, ¿no? ¡Coño! ¡Si he ganado! ¡Como que hemos ganado mil pavos ya! ¿Qué cojones ha sido esto? Eh, vale. Vamos a hacer una cosa. A ver, el resto no lo puedo vender porque esto lo he cambiado por la... Eh, como sabéis, Blue Gem. Y estas las tengo que sacar. Y esto lo emplearé en un vídeo al final. Si hago esto son 1785. O sea, ¿podemos repetir la batalla? El rubí me lo quedo. El rubí me lo quedo. Y vamos a repetir una batalla igual. El rubí me lo quedo, pero vamos. O sea, no me la juega el rubí ni de absoluta coña. Y tengo 1821. Pues está toda por culo el padre. Así se queda, chavales, con el tío raro este. Eh, de nuevo Underdog. Si es que no me quieren, ¿no? O sea, yo aprovecho el bug. Bueno, me dan absolutamente nada, chavales. Aquí atracamos como podemos. Vamos, Juan Sobelman. Vamos a intentar, chavales, remar esto. Mira, este me ha dado el Atomical hoy. De momento mal. Vamos con el tío raro. 100 pavetes. Mira, no me des nada de nuevo. Perfecto, le da un rubí al otro. Yo es que no sé dónde meterme. ¿Pero qué cojones es esto? No me dan nada. Bueno, aquí gano yo por un poco. Ah, no, que encima me la da en Battle Scarlet. O sea, yo nunca me he sentido peor en una familia, tú. ¿Qué cojones? Bueno, esto más o menos similar. El Polkaquines es un degenerado. Que no me den nada que valga la pena. Ah, no sé si gano, tío. Me piro de aquí. Me piro de aquí. Con esto acabamos el vídeo, chavales. Voy a venderlo todo en la Jarrubi. No me interesa, la verdad. Y se vienen unos videazos espectaculares. Y sobre todo, sorteazos ahora que viene la Navidad. Así que preparados, chicos y chicas. Porque merecerá la pena depositar más que nunca con este código Black. Aprovechad las M4 y las AK. Porque se van a acabar muy pronto cuando anuncien el resto de sorteos. Como siempre, chicos y chicas. Millones de gracias por el apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.